¿Verdad? Era parte de una actividad Y como siempre el saludo del amigo Giovanni Giovanni que anda con el celular haciendo travesuras Y un saludo especial también para el amigo que está bajo los controles Que está Alejandro Nuevamente aquí con nosotros Compartiendo Rubino y 10 más Exacto ¿Qué pasó Toto? ¿Quiere entrar en el deporte? ¿Lo hacemos oficialmente? Ponemos la presentación de nuestro espacio Vamos a presentar entonces nuestro espacio exclusivo de la Joda de los Deportes El deporte tiene su lugar entre nosotros Se nos viene el mundial sub-17 femenino Empieza hoy Las chiquilinas, las botijas Realmente están en condiciones de poder responder a todas las expectativas Han tenido un entrenamiento consciente por parte de Ariel Longo y Carlos Pinasco Ajá Que han tenido una respuesta formidable También los resultados han sido auspiciosos Se le ganó al vicecampeón del mundo En la anterior disputa De Japón, ¿verdad? Sí, sí Bastante cauto No se quiere alargar mucho Longo Longo evidentemente para evitar el problema de longitud Longo se mantiene ahí bastante expectante Sabiendo que tiene mucho porque tiene un capital de futbolistas Que le puede reportar grandes satisfacciones Así que en definitiva vamos a tener A jugarnos algún que otro boletito a ganador Si hablamos de términos turísticos A estas muchachas Que tienen todo el entusiasmo y el apoyo a la multitud Que seguramente en un número de más de 100.000 personas Va a poblar las instalaciones de charruda Permítame ¿100.000 personas? Claro ¿Cómo 100.000 personas? 13.000 No, no, no Se van a colocar tribunas especiales Se van a utilizar los árboles como puntos Perdón, tiene 13.000 de capacidad Y se van a colocar 87.000 más en tribunas Exactamente, usted lo ha dicho Móviles Pero lo suyo es surrealista Permítame, usted tiene que ser objetivo Toto, se está pasando para el otro lado Y usted sabe que en ese aspecto Usted está delirando Permítame, que no es así Está la expectativa existente Que yo creo que en definitiva La gente Es como, o sea, una cosa Es como ir al puesto Miguel ¿Qué quiere decir? Ah, no, muy bueno El puesto Miguel tiene las mejores frutas y verduras Para que usted sepa Todo el público que va al teatro va al puesto Miguel a comprar tomates Exactamente Por si no le gustan las sobras La gente que va al ante la arena En realidad visita al puesto Miguel ¿Usted qué dice, Juan Carlos Polio? A ver La calidad de vida se verifica justamente Sí En el consumo de alimentos antioxidantes Minerales y vitaminas Como es sin duda Las diferentes ofertas De frutas y verduras Que con las hierbas y hongos correspondientes Le dan el nivel exacto En el caso del tomate Especialmente porque ahora se viene la época Sí En donde hay que tomar recaudos Para evitar la ingesta alimenticia En demasía A los efectos de mostrar con la figura En las playas En los diferentes balnearios En las mejores condiciones Muchas gracias, doctor Juan Carlos Polio Bueno, yo le agradezco Nos tenemos que ir a la primera pausa Lo vamos a hacer con relación Al último disco que editó Bob Dylan More Blood, More Tracks Se llama el último disco Que incluye todas las canciones grabadas En las sesiones de Nueva York y Minneapolis Para Blood on the Tacks Seis sesiones del año 1974 Y que se publicó en 1975 Este nuevo disco Tiene, bueno, canciones con el sello de Bob Dylan Y nos vamos a ir entonces a la pausa Con If You See Her Say Hello Así que vamos a la pausa con este tema Y enseguida volvemos con Rubino y 10 más Y enseguida volvemos con Rubino y 10 más